Abrazame 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 Que todo paso Perdóname Pido por Dios Perdóname Perdóname No alcanzo al hombre Hoy que te dije Adiós Y clamiré Tus besos Sin motivos Miras hoy Volvemos a empezar Lo que pasó Pasó Tus muertos En mis labios Y un llenador Entre tú y yo Abrazame Abrazame Que te unas piernas Abrazame 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 No sabes cuánto me hago Abrazame 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 Porque el tiempo cada día más, mi amor cada día más Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarte, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega noche y de nuevo comprendo que las necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pasando y contando las hojas cariñas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin mirar Y al ver nuestra casa tan sol y callada, no sé lo que haría Lo que haría, lo que haría, lo que por él irás tú Lo que seguirás tú, como el libro Lo que haría, lo que te haría, lo que te haría, lo que te haría así Lo que haría, lo que haría, lo que haría, lo que haría... Mirarte, haciendo en el día mil cosas distintas Yo pude mirarte, besarte y contando las hojas caídas Yo quiero cansarte, llegar la noche apenas sin mirar Y al ver nuestra casa tan sólida acá, no sé en lo que irá Lo que haría, no hay que correr, no hay que siquiera morirlo Lo que haría, no hay que ser en ti, no hay que ser en ti Pero vivir, que ser en ti, no hay que ser en ti Hermoso público que tenemos esta noche, de verdad que sí